Por este canto Adelante hermanos Con el Señor Por este canto Yo te animo Adelante hermanas Con el Señor Si pasamos por las aguas Si pasamos por el fuego Sé que me ayudará Para poder seguir Si pasamos por las aguas Si pasamos por el fuego Sé que me ayudará Para poder seguir Ayúdanos 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 Ni que tú Ayúdanos 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 Ni que tú Ayúdanos 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 Con el Señor Con el Señor Ayúdanos 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 Gracias por ver el video.